Ahora le comento que tras el paso del huracán Otis en Acapulco, la población se ha quedado sin servicios básicos como lo es la energía eléctrica. Mi compañera Pamela Muñoz nos trae más detalles. Todo Acapulco guerrero quedó sin servicios básicos tras el golpe del huracán Otis categoría 5, entre ellos la energía eléctrica. El desastre natural alcanzó vientos de hasta 260 kilómetros por hora, dejando a su paso cientos de postes de luz caídos, lo que generó que miles de familias de Acapulco se quedaran incomunicadas, provocando momentos de angustia y desesperación de los suyos que se encontraban fuera de tierras acapulqueñas. Les quitan todo, no pueden pasar. Por eso te estoy diciendo que la camioneta oficial del gobierno que va a venir es el canijo. Es el hermano de América que va a venir, quedó de venir. Te encargo mucho, ¿sale? Pura plata, hija. No, con nadie me he comunicado, no hay comunicación. Ay, mi amor, imagínate. Horrible, pues. Ellos quieren saber de uno porque aquí es lo malo. Por horas y días, cientos de personas de Acapulco quedaron incomunicadas y no fue hasta el arribo de personal de la Comisión Federal de Electricidad, empresas de telefonías y el Ejército Mexicano, que lograron establecer puntos donde solo algunos pudieron comunicarse con su familia y pedirles lo indispensable para sobrevivir a los estragos que dejó el huracán Otis. Pues imagínate una desesperación enorme, enorme. Nosotros estamos, a veces nos venimos a arquear esta casa con una cuñada y tenemos que tomar la señal desde allá arriba. Ya estamos con los teléfonos arriba para saber cómo está, cómo va la situación. Por la situación se han sumado trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, así como empresas privadas de telefonía quienes recorren las calles de Acapulco para realizar sus labores y poder restablecer el servicio. Sin embargo, la basura y escombros que dejó el huracán Otis ha dificultado su trabajo, entorpeciendo su labor. Le pido muy encarecidamente a toda la población que si ven cuadrillas o camionetas de Total Play, de CFE, de otros tipos de carreras, nos dejen trabajar, nos den paso. Tenemos que restablecer un enlace importante de la Ciudad de México aquí a Acapulco. Depende de ese enlace para que podamos transmitir o podamos ya tener un poco de internet para dependencias gubernamentales, para hospitales. Más de 90 unidades de la Comisión Federal de Electricidad arribaron a la zona de Acapulco para restablecer la energía eléctrica. Más de mil trabajadores provenientes del estado de Tlaxcala, Puebla e Hidalgo trabajan arduamente para establecer el servicio. Andan aproximadamente 1.200 personas. Entonces los tiempos estimados se cortan bastante. Sin embargo, hemos tenido la problemática que la gente no nos aporta para poder realizar nosotros las actividades. Y eso es lo que ahorita nos está retrasando un poco. De esta forma es como integrantes de la Comisión Federal de Electricidad y Empresas de Telefonía trabajan a marcha forzada para poder brindar los servicios a la gente de Acapulco. Sin embargo, las condiciones en campo aún son complicadas, por lo que no hay garantía del tiempo en que logren establecer la comunicación en todo Guerrero. Con imágenes de José Manuel Cervantes, informo para Noti 13, Pamela Muñoz.